Hoy te hice un pan que no engorda, fit, lleno de proteínas, buenas, saludables y quedó súper esponjoso que ahora te voy a enseñar. Como te iba diciendo lo mejor es enseñártelo y este pan siempre te va a quedar súper esponjoso, no lleva gluten, es bajo en calorías, hiperproteico, así que ideal para una dieta para adelgazar. Podés estar con una dieta saludable, perder peso y seguir comiendo tu pan esponjoso que lo haces en una sartén en 5 minutos y conseguís este pancito. Mirá, mirá esto. No te digo más nada, vámonos al lío. Acordate que no todos los huevos son iguales y aunque yo te pongo que utilices 5 claras de huevo, lo importante es que la consistencia de la masa no te quede ni muy líquida ni muy densa. Eso ya lo vas a ver ahora en el video. Un truco si querés que el pan te quede aún más esponjoso es primero batir las claras un poco y luego añadirle el resto de la mezcla. Antes de comenzar a cocinar el pan asegurate que la sartén ya esté caliente y de haberle puesto una gotita de aceite para que no se te pegue la masa. Asegurate de que el fuego esté a una temperatura suave para que no se te peguen y luego los tenés que cocinar más o menos unos 2 minutos de cada lado, pero eso siempre va a depender de la potencia que tengas en el fuego. Así que anda mirando y cuando ya veas que está durita la parte de debajo lo podés sacar con un cuchillo, lo das vuelta, lo horneas un par de minutos más del otro lado, podés incluso hornearlo un poquito más, eso depende de tu gusto. Y listo, ya los tenés para comer y para disfrutar en familia con amigos, te van a encantar. Espero que te haya gustado mi super pan feed. Acárdate de seguirme y de suscribirte a mi canal para que te lleguen todas mis recetas. Vas a ver un iconito redondito con mi foto, dale ahí y suscríbete que estás esperando. También suscríbete si querés a mi blog www.jorgesaludable.com Y ahí aparte de todas mis recetas vas a encontrar mis menús y dietas semanales para adelgazar junto con este pan maravilloso que te va a ayudar a seguir con la dieta y no dejar de lado el pan. Nos vemos la siguiente semana con nuevas y mejoradas recetitas. Chau chau. We are the champion my friend And we... Gracias.